Saludamos todas aquellas inversiones que vengan a Navarra. Las haga quien las haga, las proponga quien proponga, pero bienvenido sea y eso no cabe otra que saludarlo. Así valora el Gobierno de Navarra el acuerdo presupuestario entre UPN y PP que contempla 54 millones en enmiendas y un plan de inversiones de más de 2.500 millones de euros para finalizar el TAP Navarro en 2023. Pues bienvenido sea. Lo que no quisiéramos desde el Gobierno de Navarra es que termine en papel mojado. Todos hemos visto cómo se han ido incumpliendo sistemáticamente aquellos acuerdos que hablaban también de fechas de finalización. Si esta vez ha de ser la definitiva, que así sea, ¿por qué no se puede jugar con las infraestructuras de la Comunidad Foral de Navarra? Infraestructuras, como digo, claves. El acuerdo contempla además 12 millones para facilitar la gratuidad de la AP 15 en los viajes en el día y 10 millones para construir un tercer carril en la Nacional 121A. El Gobierno, dice, se encuentra dispuesto a trabajarlo. Todavía no sabemos en qué forma ni a qué partida concreta va a llegar esa inversión y entendemos que, bueno, mientras sea el Gobierno de Navarra quien gestione esa cuestión, pues todo estará bien. Se ha referido también al acuerdo explícito de UPN y PP sobre el acercamiento de los presos de ETA para que ninguna mesa como la sugerida por Navarra y Euskadi pueda sustituir al pacto antiterrorista. Uno de los puntos de ese pacto dice que las condenas se cumplirán según la legislación vigente. El Gobierno de Navarra no sabe muy bien si es que el señor Esparza se confunde o es que pretende confundir a la ciudadanía de Navarra porque el Gobierno de Navarra en ningún caso, nunca, se ha planteado una vulneración de la legislación penitenciaria vigente. Si cabe, podríamos decir que es justo al contrario. Dice no tener constancia de la negativa del Gobierno a crear una mesa, por lo que seguirán trabajando.